De verdad, es una emoción gratis, gracias a todos por haber vivido, y sobre todo, puntual, todo. Cuando yo comencé, hace 10 años, a aprender a cuidar un poco mis dedos, yo tengo muchísimos años con el perro natural, en los 12 años más o menos, y viviendo en el perro natural, con todo lo que implica, pero tenía el problema, que me imagino que todos me pasaba por él, de la paciencia, donde pasa ese perro, cuando están desciendos, se complica un poco para desesperar ellos. Entonces, recurría siempre a costarlo, iba a los supercortes, iba a volver a comer su perro, porque no sabía, porque el perro natural es el que hago, pero ahora, los superados. Pues, este año, mirando por ahí, internet, y yo me he hecho un poco chica, he visto que hay muchísimas informaciones en internet, hasta aquel año, de cómo cuidar este perro, esto se ha hecho muchas vidas, como Patricia, que lleva ya como dos años, o más, no sé, escribiendo y publicando cosas, pero que ya ha aprendido, como Carolina, y otras vidas que están por ahí, en España, en Europa, que han ido traduciendo cosas, que han contado de otras, que han iniciado antes, americanas, de explicar cómo pueden sobrellevar este perro, y facilísimo, la verdad. Entonces, eso de que ha originado cero en los Estados Unidos, la verdad no me hace cuenta que hay muchos términos que saben inglés, entonces nosotros vimos por ahí, las que usan internet, muchas igual no usan las perras que usan, seguro que han oído cosas que se preguntan, fíjense, cuando están pagando, yo le pregunto, ¿qué es eso? ¿dónde lo compro? O tal cosa. No, es por eso. Entonces, como decir, inicialmente, es decir, que la otra es la forma, para que cuando hablamos con él, sepan de lo que estamos hablando, de todas maneras, hemos estado hablando con Patricia y yo de hacer un diccionario en castellano, para no tener que usar tecnología en inglés, porque no tiene mucho sentido, sino que nos retiramos nosotros y enteramos de lo que estamos hablando, castellano. Entonces, por ejemplo, está el co-wax. Co-wax es lavarlo, y ¿cómo se había condicionado? Condicionado, condicionado. Condicionado en inglés. Entonces, lavar con condicionado, ¿de acuerdo? Entonces, sería condicionado con lavarlo, sería colabado. Está el whatsapp home. El whatsapp home es lavar e irlo. O sea, es como decir, lavo el pelo y yo hago nada más, que le hago el twist, mi trenza, no me hago nada. Lago el pelo y salgo así como esto hizo, porque ya nuestro pelo ya es pisado. El pre-cubo. Pre-cubo es pre-antes del shampoo, de la otra parte del shampoo. Pre-lavado. Entonces, con una mascarilla o tratamiento que le usamos en el pelo antes del shampoo, ¿de acuerdo? Piña. El termo de piña, que es castellano, se utiliza mucho por ahí también, en el mundo del pelo y barro. Y él consiste en hacer un huello alto, como la flor de la piña, la tenía encima. Como huello bien alto, para cuando vamos a la cama, no se le daña el pelo, se le daña el peso. Eso es piña. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que hacemos aquí? No significa que todos tenemos que hacerlo, ¿eh? Para tener el pelo el veintidós bello. Y precioso, no es necesario. Son cosas que hace la gente, como se menciona, nosotras hacemos las mismas cosas, una una, otra o la otra, porque va a depender del poe peón, pero eso vamos a ver. Es decir verdadero, o sea, que es el lima o siempre que es colocar un poquito de agua, un poquito de aceite, y con un gorro plástico, dejar que el calor que sale de tu cabelludo trabaje, y sirva como para que penetre, hacer que te coloque algo, y ahí como uno, para nutrir el tu cabelludo. Enconvimiento. El término de encogimiento, se entiende, es decir, es cuando encuentro nuestro peón. Aunque no tenemos el trabajo, ustedes pueden contar que somos muy diferentes, ¿no? Cada una tiene un plano de lo que cada cabello es una destrucción, un tipo de destrucción. Entonces, el encogimiento es cuando vemos una hebra en tu cabello, la estiramos, vemos que el agua tiene. Cuando la dejamos, en su estado natural, esa relación es el encogimiento. Entonces, algunas tenemos 20%, 30%, 40%, 80%. Depende de cuando encuentro nuestro peón. Y la textura, se refiere a las gorras de la hebra del cielo que tiene cada agua. Hay formas en S, formas en gilatito, formas más corduladas, el precio más suelto, sería lo que es textura. Entonces, esta es la terminología básica. Hay más, hay más por ahí que vamos saliendo. Entonces, si alguno sabe si hay alguna pregunta y tiene alguna pregunta, si hay alguien que mueve todas las preguntas, pues lo pueden hacer y lo hacen. Gracias.